¡Yo! Mentiría si dijera que sin ti la vida sigue igual Que no duele tu partida y que por fin ya te logré olvidar Decir que no me afecta verte ya con otro No me lo creería ni yo mismo tampoco Sería mirarme al espejo y quererme engañar Porque aún te amo y sigo enamorado No encuentro el modo de olvidarme de ti Y aceptarme tu amor en raíz Porque aún te amo y estoy abandonado No quedaría por volverte a besar Y a tu lado poder despertar Porque aún te amo Tu recuerdo está presente en cada cosa a mi alrededor No hay distancia ni hay olvido que te saquen de mi corazón Extraño el instante que viví contigo Mi vida sin tu amor te juro es un castigo Regres de nuevo conmigo te pido perdón Porque aún te amo y sigo enamorado No encuentro el modo de olvidarme de ti Y a sentarme tu amor en raíz Porque aún te amo y estoy abandonado Lo quedaría por volverte a besar Y a tu lado poder despertar Porque aún te amo Es la violación Es la violación Es decir que no me afecta verte ya con otro O me lo creería ni yo mismo tampoco Quería mirarme al espejo y quererme engañar Porque aún te amo y sigo enamorado No encuentro el modo de olvidarme de ti Y a sentarme tu amor en raíz Porque aún te amo y estoy abandonado Lo quedaría por volverte a besar Y a tu lado poder despertar Porque aún te amo Indivina si dijera que sin ti La vida sigue igual